Nace en Poitiers, Francia, donde empieza a estudiar ballet y danza contemporánea. Sigue sus estudios en el Conservatoire de National Superior de Musiquette de Danse de París y obtiene el Diploma de l'Ecole Supérieure del Centre National de Danse Contemporain Daniers, Francia. Empieza su carrera como bailarín con la coreógrafa Carmen Berner en la compañía provisional Danza. Las Locas de Chayot, su primera pieza marca su comienzo como coreógrafo. En 2003 funda, con la directora teatral y dramaturga Coral Troncoso, la compañía megaló Teatro Móvil. Ganó el tercer premio del Certamen Coreográfico de Madrid y el tercer premio del Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York.